I-O-O I-O-T-E-L-E-U-L-U-A I-O-T-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-I-L-U-A Tumá Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Llegido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes Bocado crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Se lo grita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real No parece natural De tal Así te pones a bailar Que te ponga freno Cuando usted pone a su lado Amale el flow Pa' sentir tu flow Diseñarte niña Pa' llamar la tensión Te mantiene en tensión Sin bajar la presión Y si no lo tienes Toda la fecha de esperación Déjame mordirte Estoy vampiro Bien demente Déjame mordirte En lo oscuro Y sin la gente Déjame mordirte Despacito y rucamente Déjame mordirte Amarradito Bien demente Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la vidita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita La picadita La picadita La picadita Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir A salgan fuera de ahí Ese es el ritmo de mi Ese es el ritmo de mi Que te ataca Un moda La sensación Que te traigo Te daré placer Para que muevas Tu cuerpo de la cabeza Los pies Y ahora que estamos De pie Se repitan Todo después No me dejas sola Ese es el ritmo de mi Y es el ritmo de mi Y es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Ese es el ritmo de mi Ese es el ritmo de mi Baila Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti Quiero verte más bajar La nube es para acá La nube es para allá Ese es el nuevo valle De la tecno cumbia La nube es para acá La nube es para allá Ese es el nuevo valle De la tecno cumbia Mira Juan No se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos Mucho lo voy a traer Mira María No se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre Sin comer mucha tortilla Mira José Pues nomás estás entrado Se tomó mucha cerveza Y ahora camina de lado Mira Rosa No se quiere levantar Porque tu arroba Las medias Con la valla de la vida Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti Quiero verte más bajar La nube es para acá La nube es para allá Ese es el nuevo valle De la tecno cumbia La nube es para acá La nube es para allá Ese es el nuevo valle De la tecno cumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto alto Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar La nube es para acá La nube es para allá Es el nuevo valle de la tecno cumbia La nube es para allá La nube es para allá Este nuevo valle de la tecno cumbia La nube es para acá La nueva espalda Es el nuevo baile de la Tecnocumbia La nueva espalda La nueva espalda Es el nuevo baile de la Tecnocumbia The Roof The Roof The Roof is on fire Follow the leader Manos arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sígame Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Sígueme Sígueme, sígueme Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos I love soca Me gusta soca Ahora todos juntos, bien fuerte Un grito Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Ahora todo el mundo Nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Y abajo, 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 abajo Y ahora poco a poco arriba Arriba, 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 arriba Follow the leader Follow the leader Sígueme Siegueme Someone Follow the leader Larboard Sígueme ¡Burr! 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 ¡Burr!